Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día miércoles 13 de julio. Un día muy especial, no solamente porque veníamos con noticias importantes de los días anteriores. De hecho, yo ayer le había dicho que este viernes íbamos a tener un alza importante en energía eléctrica, ya sea por el alza de tarifa normal cada tres meses, sino que también por ese 13% que había anunciado el gobierno como una carga especial. Hoy la sala lo decretó, aceptó una demanda para revisarlo y estableció que se suspendía provisionalmente ese aumento, ese cargo. Por lo tanto, por mientras no hay cargo. Primero anuncio de la sala, hubo dos más que no lo esperábamos para el día de hoy por lo menos. Ley de amnistía declarada inconstitucional. Mira, yo creo que la sala ha cometido un error al plantear, al admitir este criterio de que tiene que estudiarlo para definir si es inconstitucional o no. La estructura que tienen las tarifas eléctricas, hay una parte que es un cargo por energía, y en ese cargo por energía hay diversos cargos. Y precisamente en ese se incorporaba este cargo para inversión social, cuyo objetivo fundamental era precisamente ayudar a potenciar más las inversiones en el área de generación energética que permitiera diversificar la matriz energética, reducir en el mediano y largo plazo los costos o los precios o las tarifas de energía para las empresas mismas. En ese sentido, se ha limitado esa posibilidad para la CEL. Yo creo que no hay ningún viso de inconstitucionalidad en ese aspecto. El procedimiento es normal, es un procedimiento que lo lleva la CIGET, y que en ese caso era simplemente un marco de establecer la operatividad de cómo era el cobro de eso. Además, el cargo, para aclarar, no es un cargo de 13% que va a recaer sobre todos los consumidores o las familias consumidoras. Es simplemente un cargo de un centavo por cada kilovatio, porque el 13% es al megavatio. Entonces, es un centavo por cada kilovatio hora. Y están casi exentos, digamos, del pago de eso los que obtienen el subsidio hasta 99 kilovatios, que son cerca de un millón, un millón cien mil, que son los hogares que reciben subsidio. Y por lo tanto, solamente habrían alrededor de 400 mil residenciales que asumirían ese cargo. Entonces, por lo tanto, se está perjudicando una visión estratégica para este país a futuro por un criterio que me parece que es equivocado. Este fallo anula los diputados suflentes mientras exista esta legislatura y no sean elegidos popularmente. Yo no sé si se pueden establecer casos especiales por enfermedad, fallecimiento u otro. Tiene que haber, no sé. ¿No? No parece, ¿verdad? Lo que pasa es que la ley sí queda, decía, siempre lo ha dicho, que tenés que justificar, tenés que argumentar de por qué suplís. Y debe de ser por una razón clara de que el titular no puede asistir. Lo que pasa es que, como aquí, igual que siempre, jugamos con todo, convertimos eso en una changoneta. Decimos, van a suplir Juan Pedro Hernández, levante la mano los que estén de acuerdo. Ya nadie se preocupa por justificar ni por qué. Y si yo le di votos a una persona que nunca estuvo en la cabeza del ciudadano, pero es el suplente, hombre, me debe suplir a mí, porque me voy yo. Tampoco se determina el suplente de la persona. No, el partido decide a quién manda. Ok, pero el fallo de la sala va mucho más allá. Bueno. Está hablando de la legitimidad. Eso para mí es lo grave. Para mí este lío, siempre lo dijimos, miren señores, el tema de los 900 millones no es si el préstamo es bueno, es malo, sirve o no sirve. Es que eso no está en discusión. El punto era la forma en que se hizo. Y a mí me parece, honestamente, que fue un error el manejo. Cuando yo no tengo los 56 votos, lo que usualmente se hace es que un diputado pide que regrese a la comisión. Y de esa manera tú tienes una semana para volver a plantear, negociar, convencer, argumentar o cualquier otra cosa para tener los 56. Pero pretender en ese momento una diputada que está presente, que no vota y que la señora llorando se tiene que levantar y de repente aparece un suplente sin explicar por qué suple y es el suplente de ella. No, es el suplente de un diputado de su partido, como se acostumbra. Perdóneme, abrimos una ventana, una puerta para que se enfrente un tema grave para mí, para los partidos. El tema es los suplentes. Pero bueno, de aquí al 18, a marzo 4, vamos a tener este problema pero por lo menos la figura no ha desaparecido y lo que tiene que hacerse es que se demuestre que la voluntad popular dice quién debe ser el suplente. Y a eso está dentro de un positivo. Falta más de un año y medio todavía que no habrá un suplente. Esto es un terremoto político. O sea, yo creo que los partidos deben estar hoy día absolutamente todavía moviéndose sísmicos. Yo por lo que veía, Nacho, los partidos ya estaban actuando en el sentido de decir miren, es posible que venga un fallo en algún sentido sobre los suplentes por parte de la sala y por lo tanto preparémonos ya para que vaya el rostro también de cada uno de los diputados suplentes en la próxima elección. Entonces ya eso ya estaba básicamente acordado. Ahora, el terremoto sí está en que dice que ya los que ya han estado fungiendo ya no pueden fungir. Además, ya no van a poder cobrar salario. Bueno, este otro terremoto tremendamente grande que deja abierta la posibilidad al decretar la sala, la inconstitucionalidad, la amnistía, que se pueda enjuiciar cualquier delito no sé si en tiempos de guerra. Sí, claro, en tiempos de guerra como después, que sean delitos en contra de los derechos humanos y de lesa humanidad. Jorgito, usted que es el experto en estos temas, por los años que tiene de política. Con la ventaja. Usted parece que nadie se esperaba esto, porque hay que decir una cosa, antes de que la sala fallara todos los partidos políticos de una forma u otra expresaron su deseo de que esto no ocurriera, que no se declarara inconstitucional. Yo lo escuché incluso en boca de la jefa de fracción del partido FMLN, Norma Guevara y el subjefe de fracción, Santiago Flores, que me dijeron, nosotros no creemos conveniente por el país que esto suceda, pero la sala falló en contra de la voluntad de todos los partidos. Vamos a ver, la ventaja de no ser abogado, es que puede decir algunas cosas uno y excusarse en que mete las patas, pero uno no es abogado. Bueno, pues es la ley necesariamente, es la verdad absoluta. Y la otra cosa es, sí, al final la gente del FMLN, ahora que está en el gobierno, ha dicho, mire, pero las organizaciones de sociedad civil, entre comillas, de apoyo al FMLN o de izquierda, etcétera, esta es una bandera que el partido FMLN y esas organizaciones levantaron durante años. La demanda ha sido eso. Por consiguiente, esto es una respuesta a demandas de la izquierda. Esa es la realidad. De tal manera que la sala que le sirve a la oligarquía, hoy toma una decisión que está demandada por la izquierda, según esto. La verdad es que eso no es cierto. Simplemente cuando uno lee lo que la sala señala, perdóname, pero tiene lógica jurídica. Porque lo primero que dice, mire, aquí se atenta contra los artículos 2 de la Constitución, en los decísos 1 y 3, y cuáles son, toda persona tiene derecho a la vida, la integridad física, moral, a la libertad, la seguridad y al trabajo, a la propiedad, a la posesión, a ser protegida en la conservación y defensa de estos mismos. Se establece la indemnización, conforme a la ley, por datos de carácter moral. Y esta sala, esta sala, ha planteado desde que comenzó su trabajo, a que ellos responden a una cosa que le llaman justicia restaurativa, derecho restaurativo, que es una cosa ahí moderna, en la, iba a decir en la ciencia jurídica, mi respeto para los abogados, en la legislación, porque ciencia es una cosa y arte es otra cosa. Pero bueno, entonces, en esa hay una, es un adelanto, es una cosa que pudiera decir está de moda, es lo moderno respecto a la aplicación de esa justicia restaurativa. Quiere decir que la ley debe de aplicarse, pero debe de garantizarse, lo que aquí dice, indemnización conforme a la ley, por daños de carácter moral. Entonces, cuando uno lee eso, uno le encuentra sentido a la sentencia, pero va más allá. Cuando dice cómo surgió esto, resulta que en los acuerdos de paz, y lo pone, en ningún momento hablan de ley de amnistía. Eso no aparece en los acuerdos de paz. Y va más allá, dice que resulta que cuando... Cuando... Solo se levanta la prescripción para el FMLN. No, eso es para ser partido político. Pero la ley lo que dice es que debe haber cumplimiento en las obligaciones del Estado, en la prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones de los derechos humanos. Es decir, según esto, cuando se da... Primero se da una legislación que aparte, y dice, aquellos que aparecen en la Comisión de la Verdad, a esos no se les aplica. Pero después cambian, días después cambian esa norma, y entonces se agregan la ley de amnistía general para todos. Entonces, cuando uno revisa esto, perdónenme, hay argumentación que entiendo la posición de la Sala, además, también respecto a tratados internacionales. Ahora bien... Tú dices... Lleva a la parte del razonamiento legal. Ahora, desde el punto de vista político, vamos al problema. Es otra cosa. Mi problema es que esto abre una caja de Pandora. Exactamente. Que no sabemos a dónde nos puede llevar. Y a cuánto le va a tocar. Y a cuánto va a tocar. Y qué restaurativa. Y la gente que murió, hay que restaurarla, hay que indemnizarla. El Estado lo va a hacer. ¿De dónde sacamos dinero? ¿De dónde y de cómo vas a hacer eso? Entonces, y no abre esto de espacio para que la gente que se sintió afectada por una acción realizada por uno u otro guante en medio de la guerra, demande ahora justicia. Y que se aclare y que quede clara la verdad. Es decir, mi preocupación es que desde el punto de vista político, abre una caja de Pandora que no sé qué tamaño va a tener y hacia dónde nos va a llevar. Alfonso. Bueno, mira, yo creo que es cierto, digamos, el tema de este tema de amnistía hacia una demanda permanente del movimiento social en el país, en términos de que fuera eliminado, para que se aplique el marco normativo tanto internacional como nacional a los violadores de derechos humanos. O sea, eso es un criterio que se aplica aquí y en otras partes, obviamente donde hay libertades, donde hay democracia. Entonces, yo creo que, en ese sentido, la sala creo que ha hecho un buen trabajo en el sentido de explicar claramente que hay necesidad de aplicar una normativa que elimine, digamos, todas esas ventajas o beneficios que se obtienen de la amnistía. Ahora, el problema, como señala Jorge, el problema es político. O sea, ahora, ¿cómo vamos a manejar esto en el escenario del país, en el escenario político del país? ¿Cómo hacemos para que esto no signifique un problema serio y que el país siga avanzando? Entonces, ese manejo es el que habrá que determinar adecuadamente. Yo creo que ahí, además del pacto fiscal que se requiere para resolver el problema económico, tendrá que haber un pacto social o un pacto político para ver cómo se va a manejar esto. Eso de justicia restaurativa, que señala Jorge, es cierto. Esto es lo que, precisamente, en los acuerdos de paz entre Colombia y la FARC, está establecido. Cómo resolvemos un grave problema de violaciones de derechos humanos, posiblemente de ambas partes, y lo han logrado establecer todo un marco de justicia restaurativa, que a muchos no les gusta. En este acuerdo de paz de Colombia no hay una ley de amnistía. No, hay ese criterio de justicia restaurativa. Entonces, ese es el gran acuerdo que define cómo se va a castigar a los violadores y que tienen que presentarse. Bueno, hay todo un proceso, lo cual resuelve, digamos, el problema. Entonces, aquí habrá que ver, de este punto de partida, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Creamos ese criterio de justicia restaurativa? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, y ese es el pacto político que tendrá que establecer. Claro. Hoy estaría en mano, ¿no? La legalidad exclusivamente. Ya no los políticos, ya serían los jueces los que tendrían que terminar. Eso es lo que yo iba a decir, que esto va a trascender a los partidos y a las cúpulas. No, esto trasciende, ¿o no? Porque ya va a ser cualquier... Es que no, es que aquí hay papeles de todos los lados. O sea, los partidos políticos, los políticos, tienen que jugar un papel en esto para buscar consensos. Y, obviamente, la estructura jurídica de este país establecerá los mecanismos concretos. Ya. La Asamblea Legislativa tiene un rol importante en esto. ¿Y de esto? Bueno. Lo que pasa, Nacho, es que aquí, aunque se pusieran de acuerdo, digamos, los actores de la guerra, ¿verdad? Porque al final son los que van a ser enjuiciados, o pueden ser potencialmente enjuiciados aquí, y que hubiera un acuerdo, un pacto de no agresión, digamos, ¿verdad? O sea, el problema es que esto ya se te sale del control. Cualquier cosa puede tomar un... Porque, por un lado, todas las organizaciones sociales, ¿verdad? Y cada persona individualmente que se siente agraviada puede venir y demandar al Estado por lo que ocurrió en ese tiempo por parte del Ejército, digamos. Como también cualquier individuo a que le mataron a alguien, le secuestraron a alguien, le pusieron una bomba, etcétera. O sea, puede ir y demandar. Ahora, yo pensaba, o sea... Ahora te digo una cosa. Me estoy acordando de un fallo de la sala que presidía Agustín García Calderón, donde sí establece que un juez puede levantar un caso. Me recuerdo perfectamente bien que eso, porque él lo comentó, él dio entrevistas sobre ese tema, señalando que ese fallo de la sala que declaraba inconstitucionales de amnistía, pero que establecía que un juez podía levantar un caso perfectamente bien, en caso que fuera un caso de lesa humanidad. Bueno, lo que pasa es que aquí ya no vas ni siquiera a lesa humanidad, ¿verdad? Sino que son a lo que la Constitución establece, ¿verdad? Y es personas que los han matado, pues, ¿verdad? Y dice la Constitución, sobre lo que nos reía Jorge, que está la reparación ya incluida en el artículo 2 también, ¿verdad? Entonces, no es que aquí va a venir a tener que haber ninguna legislación adicional, sino que la Constitución ya lo contempla. ¿También por daño económico? Es que el problema es, claro, porque además dice que... ¿También daño económico? Claro, la propiedad, pero tenés que cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y los protocolos de los convenios de Ginebra. Eso te implica que cualquier ciudadano puede justificar su demanda, que van a plantearla a un tribunal, ocupando esto, la sentencia. Yo nada más, para precisar, siete días después de firmados de los acuerdos de paz, se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, y ahí quedaba claro que las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieran participado en gabeas hechos de violencia, Cuyahueya, sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector de su caso. Pero fíjate bien, resulta que el 20 de marzo del 93, estamos hablando de año y tanto después, cinco días después de haberse conocido en el informe de la Comisión de la Verdad, a entonces se da una ley de amnistía, negando todo lo pactado anteriormente. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar esta noche. Gracias a ti, muy amable. Gracias a Jorge. Con la orden. Gracias, Luis. Gracias a ti. Amigos televidentes, los espero mañana a las ocho de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches. Amigos televidentes, los espero mañana a las ocho de la noche.